Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión nos vamos a estar preparando unas tostadas bien sabrosas con lomo de puerco. Aquí tenemos lomo adobado, miren. Aquí tenemos aguacate, que le vamos a poner aguacate. Tenemos jitomate, cebolla y jalapeños, aquí están, y zanahorias de los jalapeños. Y también tenemos repollo, porque también vamos a usar repollo. Y tenemos aquí, ahora sí que las estrellas de estas tostadas, los frijoles refritos. La receta por ahí la subí en un video corto, si quieren ver como yo freí estos frijoles. Así es de que ahí está la receta. Así es de que vamos y empezamos con nuestras tostadas. Tenemos crema y tenemos salsa de chile de árbol. Esta salsa es de puro chile de árbol y con una tostada, la licuena tostada, ajo, poquito orégano. Y sal. Así es de que aquí tenemos esto. Bueno, vamos al proceso. Vamos a hacer, le vamos a poner un poquito aquí de crema ácida, que yo les vuelvo a repetir. Esta crema yo la hago líquida con este vinagre de los jalapeños. Enseguida les vamos a poner sus frijoles. Les damos una base de frijoles. Ay, ya lo ando tirando. Y vamos con la siguiente tostada. Le ponemos su base de frijoles a nuestras tres tostaditas. Ahí está. Vamos con la que sigue. Y enseguida le vamos a poner, ahí está. Le vamos a poner una base de repollo. Miren. Aquí tenemos el repollo ya lavadito y, ¿cómo se dice? Y desinfectado. Ahí está, miren. Ahí están nuestras tostaditas, su repollo. Ahí, ahora sí que se vea, que se note el repollito ahí bien sabroso. Ok. Enseguida le agregamos sus rebanadas de lomito. Ahí está, carne adobada de puerco, miren. Estas tostaditas son súper, súper famosas allá en mi pueblo, en San Juan de los Lagos. Si van al Parían, a la plaza principal, ahí en el centro de San Juan de los Lagos, ahí van a encontrar de estas tostadas, muchos, muchos puestos diferentes con estos tipos de tostadas y tortas y sándwiches. Así es de que, miren, esta, como se desbarató la carnita, pues así la ponemos, ok. Así es de que si te echas una vuelta a San Juan de los Lagos, ya sabes, tostadas de lomo adobado. Ahí está su aguacate. Le ponemos al gusto lo que a cada quien le guste comer. Eso es lo que le vamos a poner. Yo a mí me gusta de todo, así es de que, que se vean bien generosas mis tostaditas con aguacate, miren. Súper, súper rico. Y claro, pues las manos bien lavaditas. No saben cómo huele todo aquí. El tener todos los ingredientes aquí picados. Súper, súper delicioso que huele. Ok. Enseguida le vamos a agregar este, su jitomate. Ahí está, sus rebanaditas de jitomate al gusto y pues lo que a cada quien le guste. Así es de que ahí está. Vamos, le agregamos y enseguida le ponemos su cebolla. Ahí está. Le echamos su cebollita al gusto también porque pues hay personas que no les gusta la cebolla. Pero a mí en especial, Lila, me gusta de todo. Así es de que le echamos su cebollita. Y ahorita que traemos tos, pues mucho mejor. Bueno, no, ya estamos bien de la tos. Gracias a Dios. De la tos ya estamos, miren. Le ponemos su jalapeño al gusto. Ay, creo que me quedé corta. Pero no importa. No importa que no le pongamos mucho jalapeño. Porque aquí tenemos. Le vamos a poner este. Bueno, para no batallar y no entretenerme, vamos a cortarle aquí con los deditos. Miren. Vamos y le echamos aquí más jalapeño. Pues aquí ya están listas. Como pueden ver, las tres tostadas. Les vamos a agregar lo último que viene siendo su crema. Y yo por eso les recomiendo que le pongan vinagre porque así la crema no se echa a perder. Los días que a ustedes les dure la crema en el refrigerador, la crema no se va a echar a perder. Entonces, enseguida le vamos a poner su salsita. Y pues está picoso. Así es de que ustedes le tantean ahí a lo que quieran de picoso. Y ahí están, miren. Así de sabrosas estas tostadas de lomo con aguacate. Especialidad de lila. Así es de que ahí está para que se la saboreen. Con la misma carne que hicimos las tortas ahogadas. Nos podemos hacer estas tostadas. Podemos hacer unos burritos y ponerle la carnita encima. Podemos hacer unos sándwiches. Así es de que vámonos a disfrutar con lila estas sabrosas tostadas. Gracias y bendiciones si llegaste hasta el final. Bye, bye. Ok, y por último no se te olvide suscribirte si eres nuevo en mi canal. No se te olvide dejar tu like y compartirme si gustas para que más personas saboreen de estas, huele riquísimo, de estas deliciosas tostadas.